Como se nasa nosotros estamos prestos a informar de todos los procesos que realizamos, de la misma manera impulsar lo que es las agroexportaciones, que justamente este tipo de eventos conllevan a eso. A la invitación vamos a hablar un poco de lo que es requisitos fitosanitarios, requisitos fitosanitarios para la exportación, un ámbito bastante amplio, ¿no es cierto? Porque los requisitos en realidad, como vamos a ver en el desarrollo de lo que vamos a hablar, se establecen por producto y por destino, ¿no? Bajo esa perspectiva hay que considerar que cada producto y cada destino pueden tener requisitos específicos, ¿no? Y para hablar de cada uno de ellos pues nos iríamos en varios días, pero vamos a hablar de forma general, ejemplificando algunos productos y las interrogantes, lo pendiente que quede dentro de ustedes, por favor, a través de PROM Perú o a través del contacto que les voy a dejar al final, tengan la confianza de comunicarse para para absolverlo, ¿no? Porque finalmente estos requisitos fitosanitarios determinan que sus exportaciones sean viables. Entonces, para comenzar, lo primero que quería mencionarles era que dentro del contenido para hoy día, como había mencionado, es básicamente un marco general y presentarles un poco de cómo es en NASA, qué misiones y cuál es su presencia en nuestro país, así como también el proceso de establecimiento de requisitos fitosanitarios que dentro de ellos pues se considera un punto neurálgico, si se puede decir así, el establecimiento a través de un análisis de riesgo de plagas como proceso primordial para esto, ¿no? Y finalmente a través de ese análisis el establecimiento de requisitos que justamente es el tema de hoy. Y finalmente ejemplificar un poco de esos requisitos, bajo qué procesos se cumplen y cómo deben cumplirlos. Hoy les he traído un ejemplo que es bastante importante para nuestras agroexportaciones, como es la quinoa y justamente debido a ello es que ponemos esta imagen con un inspector del CENASA en plena labor de campo, ¿no es cierto? El CENASA es un organismo público especializado que es adscrito al Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros somos la autoridad oficial en materia sanitaria en lo que es calidad de insumos de producción orgánica y no cuidad agroalimentaria. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero es importante tomar siempre eso en cuenta por lo que ese es el marco que nos da la capacidad para todo el trabajo que realizamos. Asimismo es importante también considerar que los objetivos que tiene el CENASA es proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y sosanitario, ¿no es cierto? Y justamente es en base a ese objetivo que el CENASA trabaja con la viabilización de las agroexportaciones a través del establecimiento de requisitos, ¿no? El día de hoy es requisitos fitosanitarios y vemos que dentro de la labor que tiene el CENASA es proteger el patrimonio fitosanitario y a la vez cumplir los requisitos para los países importadores que protegen también ese patrimonio. De la misma manera tenemos los objetivos de garantizar la calidad de los insumos agrarios, garantizar las condiciones de producción en lo que corresponde a producción orgánica y contribuir en la inocuidad agroalimentaria, ¿no? Y hacer también un objetivo importante es hacer que todo esto sea sostenible bajo resultado. Seguidamente, un poco hablarles también cuál es la visión, ¿no es cierto? La visión que tenemos proyectada, que principalmente es lograr que el PELUL tenga un agro próspero competitivo, ¿no es cierto?, insertado en el mercado internacional a través de la productividad y calidad de productos agroalimentarios. Y justamente en eso es que se enfoca la misión. Como servidores, servir como autoridad nacional y mejorar la sanidad agraria, ¿no es cierto? Un poco para que conozcan cuál es el ámbito de acción que tiene nuestro país, el CENASA. Tenemos actualmente 25 direcciones ejecutivas en todo el país, unos centros de trámites documentarios que son una cantidad de 180, contamos con un personal en un número de 4.750, o sea, tenemos la capacidad de atenderlos en las diferentes regiones de todo el país. Bueno, eso principalmente como preámbulo con respecto a lo que es el CENASA, ¿qué tiene proyectado y qué capacidad tiene para atender todos estos procesos a nivel nacional? Y seguidamente ya adentrándonos al tema del día de hoy, ¿no es cierto?, que es el establecimiento de requisitos fitosanitarios. Primeramente quería comenzar con esta diapositiva, que es una diapositiva que nos grafica un poco cómo es que se establecen los requisitos. Yo como exportador, poniéndome yo en el caso de ustedes, yo como exportador, ¿cómo debo entender esta perspectiva? ¿Y por qué lo explico desde su perspectiva? Porque existe una necesidad de información, ¿cierto? Cada vez, o cada año que pasa, yo tengo muchos más agroexportadores con muchas más interrogantes, mientras más crece nuestra agroexportación, se generan muchos más interrogantes y muchas veces las exportaciones tienen una velocidad en la cual estos procesos no están en el mismo ritmo, ¿no? Y surgen ahí las preguntas y a veces ese sinsabor de que a veces Senasa les responde y les dice, mire, estos procesos demoran un buen tiempo y los limitan en sus agroexportaciones. Entonces lo importante es saber, tener ese criterio de por qué demora, ¿no es cierto? ¿Por qué demora? Porque hay una razón. Y si no está sintonizado con su programa comercial, ¿cómo debemos nosotros proyectarlo? Entonces, en base a eso, este slide acá nos hace ver dos puntos importantes. Primero, la ONPF, ¿no es cierto?, es el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria que cada país lo tiene. En este caso, en nuestro país, esa ONPF se llama, como bien ustedes saben o se lo he presentado hace un momento, el Senasa, ¿cierto? En otros países, esas ONPFs, como en Estados Unidos, tienen las siglas de EIFIS, LAGAC, Agrocalidad en Ecuador, LICA de Colombia, ¿cierto? Toman nombres de acuerdo a lo establecido en cada país. Entonces, esas autoridades son las que establecen, hay que entenderlo así, es importador el que establece los requisitos. ¿Y cómo los establece? ¿Cierto? Primeramente, tenemos acá en amarillo, al lado izquierdo, donde dice requisitos fitosanitarios establecidos, productos autorizados. Eso quiere decir que la ONPF del país importador, ¿no es cierto?, la autoridad del país importador, al país a donde vamos a exportar en este caso, es quien establece los requisitos y hace un análisis de riesgo primeramente, ¿no? Como bien dice acá. Entonces, ellos tienen normas ya prepublicadas, en las cuales tienen productos autorizados con requisitos específicos, en algunos casos de un nivel de medidas no tan alto, ¿cierto? Como por poner un ejemplo, una inspección o una certificación previa a la salida de nuestro país, que es lo más general, y se dan esas normas. O sea, estas ONPFs ya tienen publicadas para muchos productos, y se las voy a ejemplificar en los siguientes slides. Entonces, se da esa opción en la cual ya se tienen requisitos y ustedes ya pueden exportar los productos inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es previa coordinación o registro con el CENASA. Pero se da también la posibilidad en que tenemos productos no autorizados, productos que están prohibidos en su ingreso. ¿Por qué? Porque representan un mayor nivel de riesgo fitosanitario al país importador, ¿no es cierto? Entonces, para esos productos se requiere adicionalmente de hacer, como bien dice acá en la parte baja, un análisis de riesgo de plagas. ¿Y qué es eso? Muchas veces nos hemos preguntado qué es eso, ¿cierto? Y ese es justamente el término que no quieren escuchar los agroexportadores porque es lo que más demora. ¿Qué significa esto? Hay un slide que me ejemplifica. Este slide me ejemplifica un poco qué es un análisis de riesgo de plagas. Entonces, un análisis de riesgo de plagas, como dice su nombre, es una evaluación de riesgos, pero es una evaluación de riesgos a nivel científico, ¿ya? Y de calidad biológica, ¿cierto? Porque es referido específicamente a plagas, ¿ya? Y evalúa en base al ciclo vital de las diferentes plagas que se presenten en el país exportador, que no sean traslados y que si se trasladan se tomen medidas para que no generen un daño económico en el país importador, afectando su agricultura, ¿cierto? Entonces, en términos generales podemos decir un análisis de riesgo de plagas es una evaluación en la que se enlistan todas las plagas que tiene el país exportador, en este caso Perú, y que el país importador no quiere que se trasladen con el producto que se va a llevar. Entonces, esa es una forma general de entenderlo. Pero, ¿qué procesos surgen dentro de este análisis de riesgo? Como habíamos dicho, hay productos prohibidos sobre los cuales hay que hacer estos procesos para el establecimiento de requisitos fitosanitarios. ¿No es cierto? Por ejemplo, como bien vemos en este slide, tenemos productos que son prohibidos y sobre los cuales hay que hacer ese análisis de riesgo de plagas. Y eso determina, como podemos ver en las flechas, que el país exportador solicite que se desarrolle ese análisis de riesgo de plagas y que el país importador realice la evaluación y que posterior cuerdos bilaterales de medidas recién se establezcan los requisitos. Entonces, ahí hay toda una argumentación a nivel técnico-científico de qué plagas están, cuáles no están, cuáles son las que tienen la capacidad o representan un riesgo, y todo eso hay que sustentar con la ONPF del país importador. Entonces, como ustedes sabrán, los tiempos de respuesta del país importador son factores que no maneja el Senasa y que muchas veces alargan este proceso. Entonces, es un poco respondiendo a lo que comentaba hace un momento, ¿no? ¿Por qué demora tanto? Es una pregunta que muchos se hacen. Entonces, está ahí la respuesta. El establecimiento de requisitos no depende de Perú, en este caso, para las exportaciones, sino depende del país importador y depende de las evaluaciones y los tiempos que ellos tomen, y eso es bastante relativo. Ejemplos de establecimiento de requisitos han determinado que en tiempo, más o menos, proyectar entre seis a mucho tiempo más en adelante y hasta años en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que en algunos casos se alarga este proceso. Ya toda esa gestión la realiza Senasa y es un intercambio de información entre las ONPFs para que finalmente se establezcan las medidas que eliminen el riesgo de trasladar las plagas que se van a regular y se emiten las normas como vamos a ver ahora, se emiten normas con los requisitos y desde ese momento recién se puede realizar una exportación del producto X, digamos así. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos para requisitos fitosanitarios ya establecidos, acá les muestro algunos ejemplos, como es, por ejemplo, el que publica la Unión Europea, ¿no es cierto? La Unión Europea, con sus 27 países que la conforman, han realizado análisis de riesgo de plagas para muchos productos y ya tienen aprobados el ingreso e incluso, como ven ahí, a nivel de partida arancelaria y con requisitos específicos en algunos casos. Entonces, bajo esa condición existe, a la Unión Europea es un muy buen mercado con varios requisitos a los cuales se puede exportar, ¿cierto? De la misma manera tenemos, por ejemplo, en este caso, que es este caso que corresponde a Indonesia, ¿no? Ellos tienen una norma, la 42, donde publican, y en este ejemplo podemos ver que para granada, para frutos frescos de granada, ya tienen establecidos los riesgos sobre las plagas nocivas que se han detectado, en este caso Anastrepha fraterculus, ¿no es cierto? Que es una mosca de la fruta, sobre la cual ustedes ya entiendo que conocen bastante que es un problema para los frutos que tenemos, y han establecido medidas que corresponden a tratamiento, ¿no es cierto? Ahí nos muestran tratamientos de frío, tratamiento a vapor, de irradiación. Entonces, estas, como medidas, nosotros tenemos que cumplir, en este caso, dos cosas. Primero, la realización del tratamiento previa a la exportación, ¿no? Y posterior a eso, la realización de una inspección como certificación fitosanitaria, con su certificación fitosanitaria para que este envío pueda salir con el documento que informa del cumplimiento de los requisitos que se están cumpliendo, ¿cierto? Ese es un ejemplo con lo que es Indonesia, y otro ejemplo importante también es lo establecido por la comunidad económica euroasiática, ¿no es cierto? Donde tenemos ahí el Roselkotnasor, que es la autoridad rusa, y los países que la conforman dentro de ellos tenemos Bielorrusia y otros países, ¿no es cierto? Ellos también tienen requisitos ya preestablecidos con regulaciones de plagas y las medidas que se establecen que hay que tomar. ¿Qué requisitos son específicos? Miren, como les decía, es todo un mundo para hablar y no podemos hablar específicamente de cada uno de ellos el día de hoy, pero yo llamo a ustedes a que puedan comunicarse con Perú o con Senasa para dar mayor detalle sobre estos, pero sí hoy día voy a ejemplificar, vamos a hacer un ejemplo con respecto a la quinoa, más adelante. Otro ejemplo también es, en la India tenemos la norma, la ordenanza del 2003, por ejemplo, dentro de esa ordenanza acá había resaltado lo que es quinoa, los granos de quinoa, ¿no es cierto? sobre los cuales ellos regulan malezas, tienen una lista de malezas que son cuarentenarias, quiere decir que son plagas que no deberían ingresar a su país y que nosotros evitamos ese riesgo realizando una inspección y si detectamos algunas malezas, determinamos a nivel de laboratorio si es alguna de estas especies y se rechaza el envío si es que es necesario o se reprocesa en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, este es otro ejemplo también, la India, tenemos a Panamá, Chile, con normativas que en las cuales publican, por ejemplo, en este caso para la quinoa, ¿no? Chile es bastante accesible para la quinoa, no hay mayor requisito más que una inspección y certificación previa a la exportación, que es justamente esta exenta, la 8308, que ellos publican a través de su portal web como normativa. De la misma manera, Panamá, ¿no es cierto? En la DINAN 117, que establece los requisitos para el ingreso a quinoa bajo medidas ya establecidas en base a un análisis de riesgo de plaga, donde regulan, por ejemplo, en la parte más baja podemos ver cuadra cautela, que es una plaga sobre la cual nosotros inspeccionamos, ¿no es cierto? Todos inspeccionamos y previa determinación que está libre de esta plaga emitimos el certificado. Entonces, como les había comentado y ya me había adelantado, el análisis de riesgo de plagas es un proceso que hay que seguir y para los productos no autorizados hay que realizar, ¿no? Existen algunos casos, como por ejemplo, con Bolivia que tenemos trabajando ahí los granos de quinoa, por ejemplo, la quinoa no ingresa a Bolivia, es un producto prohibido y se está realizando un análisis de riesgo de plagas con ellos para que pueda ingresar. Otros productos que son prohibidos, que no ingresan y que requieren un análisis de riesgo de plagas, ¿no es cierto? Un ejemplo claro, por ejemplo, este proceso de análisis que ha determinado el establecimiento de requisitos para lo que es granada fresca, arilos de granada, ¿no? Con los Estados Unidos, que se ha trabajado durante buen tiempo y finalmente se han establecido las adendas y los planes de trabajo que han sido autorizados a través de norma en el año 2017 para el caso de Granada y en el año 2018 para el caso de los arilos de Granada para Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo claro y ha tomado bastante tiempo en la autorización, en la aprobación y ese es el camino para los productos no aprobados o no autorizados o restringidos, como en algunos casos los llaman. Eso como parte de los ejemplos y posteriormente también quería mostrarles este cuadro de gestión donde principalmente se puede ver las gestiones que venimos haciendo con Bolivia, Guatemala, Sri Lanka principalmente con lo que respecta a Granadilla en este caso, ¿no es cierto? Ya eso como un ejemplo y podrán ver que ahí ya tienen algunos años trabajándose atrás este análisis de riesgo de plaga y justamente el motivo es el que les había explicado hace unos momentos. Hay todo un proceso que conlleva a la solicitud para la elaboración del análisis de riesgo de plaga que es un documento oficial que tenemos que enviar en coordinación conjuntamente con el sector exportador porque hay que hacer un informe, un dossier técnico. Ese dossier se canaliza o se envía a la autoridad del país importador y como país importador ellos realizan el análisis de riesgo de plaga, ¿no es cierto? Eso como segundo paso, digamos así. Y como parte de ese segundo paso se realiza un proceso de intercambio de información para argumentar cuál es el nivel de riesgo y qué medidas se deberían tomar. Y como tercer paso es el establecimiento de requisitos, ¿no? El establecimiento de requisitos principalmente son todas las medidas que finalmente determinan que ese riesgo que representan esas plagas sea eliminado o sea mitigado, ¿ya? Y finalmente como cuarto paso de todo ese proceso es el establecimiento de los requisitos a través de norma del país importador. Una vez que ellos sacan esa norma y autorizan el ingreso con esa norma del producto entonces desde ese momento ya podemos programar nuestras operaciones de exportación como le llaman ustedes, ¿no? Entonces eso es básicamente con respecto al establecimiento de requisitos fitosanitarios. Ahora quería adentrarme ya en los requisitos que es básicamente qué es lo que se cumple ejemplificando el tema de la quino, ¿cierto? En este slide nosotros podemos ver en la imagen derecha estos cuadros azules que es justamente el enlace electrónico en el cual podemos verificar todos los requisitos de los productos que están autorizados para ingreso a los diferentes países, ¿ya? Ahí pongo el enlace en el cual pueden consultar, ¿ya? De la misma manera si tienen dudas no duden en contactarse con Senasa, ¿ya? Como primer requisito que tenemos que tener en cuenta es la verificación de estos y qué medidas cumplimos y cuáles no cumplimos. En este caso la quinoa para Estados Unidos, ellos, Estados Unidos bajo el análisis que han realizado básicamente requieren de una inspección previa a la exportación, ¿no es cierto? Entonces en base a eso lo que nosotros tenemos que pensar posterior a enterarnos que esos son los requisitos es que tenemos que hacer el trámite para la inspección. ¿Y cómo se hace ese trámite, no es cierto? Se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior, ya muchos de ustedes la conocen, comúnmente llamada la BUSE, el formulario para solicitar esta inspección y certificación ante Senasa es el SNS 0022. Posterior a esta solicitud, le genera un expediente con el cual ustedes coordinan con Senasa para que este sea programado a un inspector y realice la actividad en coordinación con el exportador. Otra cosa, otro punto importante a considerar, ya otro requisito, es en lo que respecta al tema sanitario. Todo alimento, todo alimento en base a la ley 1062, ¿no es cierto?, que es la ley de inocuidad de los alimentos, establece que tiene que ser procesado, todo alimento tiene que ser procesado en plantas autorizadas sanitariamente por el Senasa. Ese otro requisito que tenemos que considerar es una disposición también de la Dirección de Sanidad Vegetal del Senasa, en concordancia con la ley de inocuidad. Y nosotros como exportadores tenemos que pensar que si quiero exportar, ya conozco ya conozco los requisitos, ¿no es cierto?, que había mostrado en el slide anterior y ahora lo que tengo que pensar es que tengo que cumplir esta ley de inocuidad. ¿Y cómo la cumplo? Que todas las plantas donde yo vaya a procesar mi producto para exportación tienen que tener autorización sanitaria. Ahora, otra de las preguntas que siempre se genera es este, o que me la han hecho es ingeniero y yo puedo inspeccionar en un almacén autorizado por la SUNAT o en puerto, actualmente para los alimentos no se puede realizar eso, ¿ya? Todo alimento tiene que ser procesado en una planta con autorización sanitaria del Senasa. Entonces eso es algo que como exportadores ya tenemos que enfocarnos para la exportación. Entonces, posterior a ese trámite y asegurarme que dentro del procesamiento o la planta de procesamiento está autorizada, tengo que pensar qué es lo que básicamente debe tener mi envío o mi carga, ¿ya? Entonces, básicamente lo que el inspector va a revisar es que el producto debe estar en envases nuevos y de primer uso, ¿no es cierto? Que tiene que estar libre de semillas de otro tipo, como habíamos visto, dependiendo de la regulación, si es que hay semillas de malezas que están reguladas por algunos destinos o que tengan tierra, residuos vegetales, cualquier otro material que no corresponda a la exportación. Entonces, básicamente en eso se enfoca la inspección, ¿no? Además, también hay que considerar que este envío tiene que estar etiquetado con el código de trazabilidad, ¿no es cierto? Y además el número de autorización sanitaria donde se ha procesado este alimento, ¿ya? Asimismo, hay que tener en cuenta que el producto que voy a presentar a Senasa tiene que estar completamente libre de plagas, ¿cierto? Porque esto conllevaría a un rechazo dentro del proceso de inspección. Otros puntos importantes a considerar es cómo es que realiza la inspección Senasa o cómo debemos presentarle a Senasa para la inspección, ¿no? Principalmente el inspector lo que va a hacer es verificar la documentación de ingreso de materia prima a la planta, identificando los lotes para inspección. Esto principalmente como parte de una trazabilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué lo piden, no es cierto? Porque siempre es importante saber cuál es el motivo de que me exijan eso. Es que se dan situaciones en las cuales en el país de destino detectan alguna plaga o detectan como ahora se ha estado presentando algún residuo de pesticida que supera los límites, ¿no es cierto? Y notifican al país de origen o nos notifican a nosotros como país y nos dicen qué es lo que ha pasado. Necesito que me argumentes qué medidas estás tomando y cómo vas a enmendar eso para que no suceda posteriormente con las exportaciones. Entonces, lo que hace SENASA básicamente es identificar a través de la trazabilidad por dónde es que se ha procesado, dónde se ha producido ese producto y ver cuál ha sido el motivo para que se genere ese problema. ¿No es cierto? Y de esa manera, identificando el problema, toman las medidas necesarias para enmendar y reportar al país de destino qué medidas están tomando, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Además, también hay que verificar. El inspector de SENASA lo que hace es verificar el cumplimiento de la información declarada en la solicitud, ¿no es cierto? Él verifica que, por ejemplo, tengan las marcas distintivas que se van a imprimir en el certificado, ¿no? La cantidad, los envases que concuerden con el envío. Y con respecto a la inspección y cuánto va a sacar el inspector de SENASA de la carga para verificar, está normado que es entre el 1 al 2%, ¿no es cierto? Para la inspección. ¿Ya? Otro punto que revisa también es el etiquetado, ¿no es cierto? Con los datos que habíamos mencionado anteriormente, también se identifica que los embalajes o las parihuelas tengan el sello oficial para que éstas puedan transitar a nivel internacional sin ningún problema, ¿no es cierto? Toda madera que sea exportada como embalaje tiene que estar tratada y sellada por el SENASA para que no tenga ningún problema dentro de los procesos de exportación. Entonces, estas consideraciones dentro de la inspección y tomando que se hayan cumplido con todas estas, el inspector procede a realizar un informe, ¿no es cierto?, en base a los requisitos fitosanitarios, emite el documento oficial que corresponde al certificado fitosanitario de exportación. Bajo el informe que él emite, emite un documento. Ustedes conocen el documento en verde, en papel moneda, pero ahora hemos cambiado al papel en blanco, ¿no es cierto?, y ahora es nuestra, nuestro formato, tiene los logos del SENASA en la parte de arriba y es básicamente en blanco y tiene una firma electrónica en base al QR que está en la parte derecha, también firma el inspector y toda la información que se ingresa ahí es en base al cumplimiento de los requisitos establecidos y de las verificaciones que se han realizado en base a las medidas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un modelo del cumplimiento de requisitos para los productos que tienen requisitos autorizados, que tienen requisitos aprobados y son productos que tienen, claro, que son productos aprobados, ¿no es cierto?, como había mencionado anteriormente. Pero también tenemos productos sobre los cuales se ha realizado un análisis de riesgo de plagas y otro de los ejemplos que justamente les traigo es el de la quinoa, ¿no es cierto?, el de la quinoa para China, ¿ya? Este producto antes del 2019 antes del 2019 era un producto prohibido determinado por la GAC que es la autoridad fitosanitaria en China actualmente. Entonces, el CENAS ha tenido que hacer todo el proceso que les he comentado anteriormente y ha tomado buen tiempo, ¿no? Creo que iniciamos el 2015 y terminamos el 2019 como figura ahí en la en la diapositiva y finalmente se firmó un protocolo para exportación a China. y básicamente ¿qué es lo que trae ese protocolo, no? Estos son los requisitos y ¿qué son las regulaciones que se han generado? Principalmente las plagas, como había mencionado, las plagas de importancia para ellos que regulan y que no deben ingresar a su país sobre las cuales se toman medidas estas malezas principalmente, ¿no?, que pueden viajar con el gran. Ya ahí tenemos el Camotillo, la Llamarca, la Grama China, el Cadillo, ¿no es cierto?, el Vallico. Entonces, todas estas plagas han seguido ese proceso de análisis de riesgo de plagas y se han determinado que no debe ir ni una sola. Al final les voy a mostrar un cuadro sobre el cual el inspector tiene consideraciones, pero es importante que conozcan, ¿no es cierto? Ese protocolo se ha establecido en base a la regulación de estas y se han tomado las medidas que vamos a ir comentando. También tenemos regulación de dos especies de nematodos y un vir. ¿Ya? Como se muestra acá, tenemos el Prunus necrotic rinspot virus, Sifinema index y Nacobus averres. Estos a nivel de campo lo que pide China es que nosotros tengamos un monitoreo tomando en cuenta que bajo los niveles bajos que se presenten en campo el riesgo es limitado que se traslade en el grano, ¿no es cierto? Como vemos ahí hojas de quinoa, por ejemplo, vamos a, habría la posibilidad de trasladar este virus siempre en cuando traslademos hojas, ¿no es cierto? O semillas, o polen, porque es el medio de transmisión. O semillas a través de semillas, ¿no es cierto? Que son los granos de quinoa. Entonces, tomando en cuenta que el Senasa monitorea y tiene niveles bajos, entonces es despreciable la necesidad de tomar medidas adicionales, pero siempre estamos informando o vamos a informar a la autoridad china sobre las, sobre los niveles de presencia de estas plagas en campo, ¿cierto? Entonces, siguiendo, siguiendo con la presentación, ¿qué establece este protocolo? Este protocolo que sea como requisito específico para la exportación de quinoa a China. Primeramente, es previa a cada campaña de exportación el Senasa en coordinación con los productores y exportadores debe realizar la evaluación en el lugar de producción. Esto tenemos que realizarlo para las plagas que habíamos mencionado como parte del monitoreo, como les había comentado, ¿no? el Senasa tiene que hacer un informe técnico sobre esto y finalmente desarrollar una lista oficial para la exportación. es cierto, creo que en el siguiente slide presento la lista, acá está, esta lista oficial que nosotros enviamos cada inicio de campaña, justo el día de ayer hemos trasladado un comunicado, también se lo hemos enviado a PROM Perú y otras instituciones solicitando la revisión de la lista que ya se tiene actualmente. ¿Por qué es importante esto? Porque China ha establecido que sólo una lista es la que se va a enviar en todo el año, ¿no? Y eso implica que si existen modificaciones, existen cambios, fe de ratas, no las admite, ¿cierto? Entonces, si no las admiten, nosotros tenemos que programarnos para ser certeros en la información que vamos a enviar de tal manera que no perjudiquemos sus exportaciones. Entonces, en ese sentido, el día de ayer hemos pasado un comunicado, es más, en la web de Senasa se va a publicar también este comunicado para que ustedes lo puedan revisar ya a través de la página web del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Ahora ya está, se ha homogenizado en base a eso. Entonces, hemos dado un plazo desde la fecha de ayer hasta el 8 de agosto para que se puedan revisar, hacer las modificaciones. Dentro de este comunicado hay un enlace electrónico en el cual ustedes van a acceder a un drive y pueden modificar los datos de ese drive. Hay una casilla de observaciones también en la cual se ingresan los argumentos de la modificación y se resalta la modificación. Esto nos va a permitir argumentar si es que hay consultas con respecto a la nueva lista modificada que se vaya a enviar. Entonces, esta lista es enviada como vemos más o menos a fines de agosto. ¿Ya? Esta lista es enviada a fines de agosto y los años pasados la autoridad china ha aprobado esta lista para que se pueda exportar con esa lista desde la quincena de septiembre hasta el primero de octubre. En ese lapso de tiempo ellos autorizaban o autorizan, ¿no es cierto? Entonces, en ese lapso de tiempo nosotros estamos enviando y ya a partir de ese momento ustedes pueden realizar sus exportaciones con esa lista. Otro punto importante que quería mencionar en esta línea del tiempo es que tenemos programado de acuerdo al protocolo como requisito tiene establecido que la GAC China realice una visita técnica, ¿no es cierto? Entonces, esa visita técnica está enfocada en base a las plagas que se regulan y básicamente lo que va a revisar es el trabajo que hace Senasa, ¿cierto? Para esto nosotros vamos a enviar un comunicado también a todos ustedes para que principalmente las plantas procesadoras a través de la trazabilidad nos reporten los orígenes de todas estas, de todos estos envíos que se han realizado en estos dos años a China nos reporten de qué región provienen, ¿no es cierto? Muchos de repente ya son exportadores de quinoa y saben que dentro de la trazabilidad tiene que estar el origen de la quinoa, el productor, el área, ¿no es cierto? de producción y la cantidad que se está procesando de ese importador. Entonces, esa es una información que deben tener las plantas y se la vamos a pedir para nosotros enfocar el trabajo y reportar a la autoridad china cuáles son los niveles de esas plagas que tenemos en base a un monitoreo y una vigilancia que vamos a implementar en estas regiones y de esa manera este requisito cumplido no sea un impedimento para nuestras exportaciones, ¿no es cierto? porque lo que buscamos es finalmente que el flujo de exportaciones crezca con respecto a los otros años, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que viabilizar todo eso. ¿Ok? Entonces, ya les había comentado sobre la lista, la lista como ven ahí hay una hay un enlace electrónico, se publica a través de la de la GAC, ¿no es cierto? En su web y ponen ahí la fecha, está en chino, algunos no podrán verlo, pero por ejemplo la última lista se aprobó el 21 de octubre, ¿no? del 2020, no, ese es un ejemplo del 2020, pero el año pasado fue a inicios de octubre, ¿no? Fue mucho antes. Entonces, más o menos para ese tiempo tenemos que proyectarnos para aquellos que están modificando su lista, ¿cierto? Que tienen cambios con respecto a los datos que se van a los datos que se ingresan en esa lista. ¿Ok? Entonces, este slide presenta un poco la parte que había comentado con respecto a los lugares de producción, que es un trabajo que tiene que hacerse NASA. Muchos se preguntarán, entonces, ¿los lugares de producción tienen que visitar los SENASA y tienen que certificarlos? Es otra pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es no, no tienen que certificarlos. Ahí, únicamente el SENASA lo que hace es un procedimiento de un sistema de vigilancia, como dice bien, un sistema de vigilancia que nos permite evaluar los niveles de esas plagas que se están regulando y eso nos va a permitir a través de una trazabilidad tener la información y elaborar el informe que tenemos que enviar al agarro. ¿Ya? Ese es uno de los requisitos. Otro importante también es lo que había comentado anteriormente ya para los productos con requisitos en general para todos los alimentos, ¿no es cierto? Hay que cumplir con la ley de inocuidad. todas las plantas donde se procesan quinoa tienen que estar bajo autorización sanitaria y es uno de las proyecciones que debo tener si soy un exportador nuevo y que voy a implementar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pide la GAC con respecto a las plantas de procesamiento? Ahí sí, ahí sí te pone requisitos y te dicen que esas plantas tienen que estar autorizadas sanitariamente como había comentado anteriormente, pero adicionalmente a eso estas plantas tienen que estar tienen que pasar bajo el proceso de evaluación a nivel fitosanitario, ¿ya? Y justamente el anexo 3.1a del procedimiento unificado nos permite revisar el cumplimiento de todos estos y también se han generado las preguntas, ¿no? Y muchas veces me han objetado este ingeniero, pero ya ya la planta está autorizada, ¿cuál es la necesidad de que Senasa nuevamente vuelva a revisar esas plantas este para autorizar la exportación o cuál es el sentido del protocolo? Y yo aplaudo esa pregunta porque es muy importante conocer para que ustedes se puedan programar en ese sentido, ¿cierto? El argumento es que la autorización sanitaria está enfocada en regulaciones del ámbito de inocuidad, quiere decir de contaminantes, ¿ya? Estamos hablando de contaminantes de residuos de pesticidas, metales pesados, ¿no? Contaminantes microbiológicos, toxinas o micotoxinas que se generan a través de los hongos y otros, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso las regulaciones se enfocan en ello, pero esa autorización sanitaria no considera, por ejemplo, la contaminación de una polilla que podría pasarse del área de embarque, del área de recepción de producto en bruto al área de embarque, por ejemplo. No considera eso. Entonces, a eso nosotros le llamamos el resguardo fitosanitario. Justamente hay una parte acá que revisamos con este anexo 3.1a, ¿cierto? hay que verificar principalmente el resguardo fitosanitario y eso considera que eso considera eso considera que que las diferentes áreas dentro de la planta de procesamiento tengan una restricción física para el traslado, para impedir o para que limiten el riesgo de que una hormiga o una araña que se puede trasladar de un área a otro físicamente se vea limitada, ¿cierto? Entonces, ese resguardo fitosanitario principalmente es la restricción física entre las diferentes áreas que limiten el traslado de estas plagas y que finalmente no no determinen un riesgo de rechazo o cuando restrinjan el mercado para la exportación y básicamente lo que se revisa con ese anexo 3.1 es el resguardo fitosanitario ¿cierto? que es el punto clave porque los demás los demás ítems que se mencionan como por ejemplo la trazabilidad la limpieza ¿cierto? las medidas de bioseguridad las oficinas y otros que se mencionan se cumplen a través de la autorización sanitaria ¿ya? pero el punto clave que no se cumple a través de la autorización sanitaria es el tema fitosanitario porque hay que generar un resguardo fitosanitario y como bien sabemos los contaminantes microbiológicos o los contaminantes de pesticidas no vuelan si no se trasladan a través de patas no vuelan o se contaminan trasladándose por tocar un material a otro de un material a otro que puede ser el caso ¿cierto? entonces esos esos plaguicidas o esos residuos de plaguicidas se contaminan a través del agua por ejemplo ¿cierto? y eso si lo considera la autorización sanitaria pero para el tema fitosanitario no consideran el resguardo por lo que hay que verificar ¿ya? dejando eso en claro entonces el SENASA tiene que revisar esta planta previa a la exportación con el anexo que les había con el anexo que les había o que les muestro en pantalla revisa cada uno de los ítems y deja este anexo firmado con el responsable de la planta para que al momento de la exportación el inspector verifique si hay alguna observación en este anexo si hay alguna observación tienen que mostrar el levantamiento de la observación para que siga con su proceso de inspección pero si no se ha realizado la inspección se va a rechazar la solicitud de inspección ya hay que tener en claro eso también ¿ok? entonces otro punto importante a considerar es como requisitos fitosanitarios los LMR ¿cierto? esto es otras medidas que ha implementado la autoridad china y se tienen los residuos que regulan sobre los cuales ustedes tienen que realizar los testeos para descartar que los niveles no se estén superando como se ven ahí los LMR son el nivel permitido igual o por debajo pero por encima de esto se rechazan las exportaciones ya este es un requisito que hay que que hay que adjuntarlo ¿dónde? los resultados de análisis del laboratorio en la solicitud que se hace y que ya les había comentado anteriormente ¿no es cierto? entonces cumpliendo todo lo anterior nosotros ya comenzamos a ver los requisitos para nuestra solicitud en BUSE ¿no? y en BUSE ¿qué vamos a agregar? tenemos que adjuntar los resultados de análisis del laboratorio del LMR ¿cierto? porque ese es un punto importante que va que va a revisar el inspector de escenas y principalmente ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que va a verificar? como había comentado anteriormente el cumplimiento de requisitos del anexo 3.1a ¿no? donde verifica que se hayan implementado las que se hayan implementado el resguardo fitosanitario ¿no? los documentos que acrediten la trazabilidad ¿ya? y la documentación de resultados de análisis del laboratorio de LMR que se adjunta en BUSE entonces el inspector para comenzar ve el anexo 3.1 si tiene observaciones o no si las tiene hay que verificar el levantamiento de estos verifica todo ok y sigue con el proceso identificando los requisitos de trazabilidad ¿no es cierto? que tengan sus etiquetados que tengan su su este su registro de toda la codificación que conlleva la trazabilidad ¿no es cierto? y finalmente la información que que había que reporte los lugares de producción entonces eso básicamente es lo que revisa a nivel documentario o a nivel de sistematización que que la planta lo tenga ya eso lo verifica el 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 principalmente debe tener el código de lote ¿no es cierto? ahí se concatena también la 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 trazabilidad ¿cómo se? el inspector se hace la pregunta la siguiente pregunta ¿cómo sé que el que el que ese envío corresponde a ese análisis del laboratorio? entonces el inspector va a la solicitud verifica si han reportado el lote va a la etiqueta del envío si está ahí el lote lo compara con con el resultado de análisis del laboratorio y contrasta también con el con el reporte de trazabilidad y si está todo correcto sigue con el proceso de inspección ¿ya? otro punto importante también que que trae este protocolo ya es el el de la etiqueta ya hemos tenido algunos problemas y hemos tenido que hacer coordinaciones con la autoridad china para que esas cargas no sean rechazadas porque a veces como se puede ver en la parte derecha hay etiquetas grandes ¿no es cierto? que requieren de información que muchas veces le exige el importador allá y algunas otras autoridades pero también este protocolo requiere del ingreso de esta información que se pueda ver acá ¿y cómo tenemos que ingresarla? ustedes determinan cómo ingresarla dónde la ponen cómo la ponen si la si la ponen disgregada por por partes eso depende de ustedes pero sí es muy importante tener en cuenta que si la información está en letra chiquita y está disgregada en cualquier otro lado el hay la posibilidad de que sea observada ¿por qué? porque estamos hablando que un inspector chino va a revisar una etiqueta en inglés ¿cierto? y como bien sabemos muchos de ellos no leen inglés y tienen que revisar letra por letra y si hay una letra que varía ¿no es cierto? a veces por el punto y por la coma o por dos puntos han hecho observaciones ¿no es cierto? entonces se va a generar retrasos para sus exportaciones entonces si se va a generar retraso para ustedes eso implica ya en costos entonces proyectémonos en ese sentido ¿no? facilitemos que el inspector chino tenga la información rápida concisa y mejor dicho precisa y que eso no sea una limitante ¿ya? si lo ponen junto es excelente ¿no es cierto? y si está en letras que pueda ver el chino que pueda comparar le va a facilitar la inspección porque él lo que hace es principalmente contrastar el código de ahí lo ponemos como packing house code que corresponde a la autorización sanitaria ¿no es cierto? de cada de cada planta ya esa lista la hemos enviado a China acuérdense ya se les ha mencionado anteriormente ese es un requisito entonces lo que hace el inspector china es agarrar esa lista irse a la etiqueta del envío de una de las etiquetas y contrastar la información ¿no es cierto? entonces comienza a verificar el nombre de la de la planta el lote ¿no es cierto? que contrasta principalmente con el análisis del MR y finalmente este el el nombre el digo este estos términos que están en chino en la parte baja que corresponde a una traducción a que el envío es exportado a la república popular china y que eso no debe faltar porque eso es una eso es un requisito a nivel de protocolo y si falta eso va a ser rechazado objetada la acá ya tomando en cuenta eso entonces nos vamos nos vamos a a la siguiente diapositiva donde donde quería mostrarles cuál es el protocolo muestreo que realiza Senasa ¿no? ¿por qué hace tanto trabajo Senasa? ¿por qué me saca tanta semilla y justamente en este caso no es tanta semilla porque lo que Senasa va a extraer básicamente es 20 gramos que correspondería a un aproximado de 2870 granos de semilla que bajo la metodología estadística que se ha establecido es lo que se requiere para la inspección bajo esa metodología nosotros tenemos una certeza o un nivel de confianza ¿cierto? que vamos a detectar por lo menos un 2% de infestación si se tiene de la plaga o un 2% de semillas de malezas que estén mezcladas ¿ya? entonces para eso esos 20 gramos y son 11 sacos los que tengo que que extraer ¿no es cierto? pero existen envíos existen envíos en los cuales dicen que comprenden 11 11 sacos específicamente los que va a exportar o menor a esto si son 11 el inspector lo que hace es extraer la muestra de los 11 sacos y si es menor a 11 sacos entonces se extrae en todas ¿cierto? en todas ¿y qué cantidad de todos los sacos se extrae este estos 20 gramos en total sobre el cual expanden una mesa en blanco y realiza la inspección de de estas de esta de esta quim y finalmente como les había comentado tenemos en base al protocolo unos criterios de evaluación que toma en cuenta el inspector y justamente era lo que ya había mencionado que son las plagas cuarentenarias de interés y cómo las toma el inspector si él si él encuentra una el envío va a ser rechazado por completo ¿cierto? y si son otro tipo de plagas el inspector puede certificar pero esto va va a conllevar a que envíe eso esa esa plaga al laboratorio para determinar qué especie es porque en realidad todas las plagas que se regulan no son la totalidad y si nosotros enviamos otra plaga que no está regulada y esta es también cuarentenaria para el destino hay la posibilidad de que de que nos rechacen y nos nos generen más regulaciones entonces para evitar eso nosotros nos nos aseguramos que no estén no estemos enviando otras plagas que sean cuarentenarias para ellos y tomamos las medidas necesarias ¿cierto? Finalmente tras esa labor el Senasa lo que hace es emitir bajo un bajo un informe el certificado fitosanitario ¿cierto? donde se tienen todos los datos perdón donde se tienen ahí los diferentes datos para los diferentes datos que se declaran como como por ejemplo el código del lugar del código de 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 planta ¿no es cierto? la declaración adicional que ustedes tienen que verificar siempre que esté eh pasado y los diferentes datos que cumplen los requisitos del del protocolo ¿ok? eso como proceso final y bueno creo que hemos nos hemos extendido largo como les decía hay hay muchos productos más y otros requisitos más específicos para otros destinos existen las frutas ¿no es cierto? arándanos eh mangos y otros que que tienen requisitos al igual que el que se los he presentado es específico espero que nos sigan invitando como PROM Perú para seguir este difundiendo todos estos requisitos y que esto sea de conocimiento de todos los agroexportadores eh y que esto permita mayor mayor flujo en nuestras exportaciones que es lo que buscamos ¿no es cierto? entonces eh ahí tienen mis datos eh tengan mi predisponibilidad para cualquier consulta detalle adicional eh como se naza estamos abiertos a todos ellos porque eh como servidores públicos lo que queremos es viabilizar estas agroexportaciones Iván nos nos pregunta ¿no? eh cuento con tecnología y equipos para procesamiento pero ¿dónde puedo contactar con proveedores calificados? nosotros tenemos eh eh registrados a los exportadores dependiendo del del sector o dependiendo del tipo de producto que en el cual está enfocado esa 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 planta digámoslo así este nosotros podemos proveer de la información ahí tienen nuestros nuestro contacto que se comunique y nosotros podemos enviarle toda la información que requiera ¿no? pregunta de César quien nos dice ¿cuáles son los requisitos pitocenitarios para exportar cacao hacia USA y Europa? para exportar cacao era es justamente lo que había el mismo lo mismo que había mencionado en la segunda parte de la exposición ya es un proceso de de inspección y certificación previa a la exportación básicamente ese ese cacao eh tenemos tenemos dos productos exceptuados que se pueden inspeccionar en puerto o en almacenes autorizados por la SUNAT que son el café y el cacao ya esos productos si se pueden almacenar eh previo a su exportación en 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 estos almacenes y ahí se pueden inspeccionar los requisitos serían la la realización de la de la solicitud a través de la BUSE ¿no es cierto? el el la coordinación con el CENASA eh una inspección física que realiza el CENASA y la emisión del certificado con el cual ya puede realizar su trámite ante la aduana para su exportación tenemos otra pregunta de Efraín él nos dice eh ¿qué se requiere para obtener el certificado de productos orgánicos ante CENASA? mire eh bueno desde un marco general les puedo hablar de eso porque existe una subdirección de de producción orgánica en el CENASA ya yo mi área es de la subdirección de cuarentena vegetal básicamente que vemos estos requisitos para la exportación pero en la producción orgánica entiendo que el CENASA lo que hace es supervisar a las certificadoras orgánicas ¿no es cierto? no es que el CENASA certifique sino supervisa a estas certificadoras que estén cumpliendo con los estándares internacionales entonces en ese sentido este yo le sugeriría más bien para que tenga mayor detalle que me envíe un correo electrónico y yo pueda canalizar eso a los especialistas de producción orgánica para que le puedan dar con mayor precisión el detalle con respecto a eso otra pregunta de David él nos dice es necesario bueno él quisiera exportar productos congelados y pregunta es necesario también que se cuente con el certificado fitosanitario sabiendo que el producto ya sea por el producto o por la planta de procesamiento mire hay hay destinos como por ejemplo China por ejemplo China y si no me equivoco ahora Corea del Sur también que exigen una certificación fitosanitaria para el ingreso de los de los congelados claro también está Tailandia por ejemplo que si exigen y básicamente su regulación está en en base a la a la verificación de la temperatura de congelamiento que es este menos 17.8 grados centígrado lo que hace el Senasa es verificar que es que es que los envíos tengan por debajo de menos 17.8 grados centígrados y en el certificado se indica esa declaración ¿no es cierto? declaramos que estamos cumpliendo con eso y y se realiza la exportación pero existen otros destinos para los cuales no existe riesgo de trasladar plagas bajo bajo congelamiento ¿no es cierto? Entonces para esos destinos ya no hay necesidad o no regulan o no toman medidas en el país exportador que somos nosotros para para que ingrese entonces exportaciones de Estados Unidos Europa países este de América o algunos otros asiáticos que no les he mencionado simplemente lo que hacen es no seguir ningún proceso ante Senasa ¿no es cierto? porque ya no lo están regulando a ese nivel Tenemos otra pregunta de Parker él nos dice los límites máximos de residuos de plagicida varían de acuerdo al producto y su transformación ¿qué tan cierto es? Yo les voy a responder en el marco general porque ese es el hay un área específica también en el Senasa que es la subdirección de inocuidad agroalimentaria y yo considero que es muy importante también que ustedes inviten a los especialistas de inocuidad del Senasa para que informen con respecto a esto de forma más amplia porque tú sabes que mientras los agroexportadores tengan toda la información van a tener la seguridad y afianzar sus exportaciones entonces ya adentrándome la pregunta de forma general sí pero con la recomendación de que lo hagan a un especialista de inocuidad agroalimentaria del Senasa ya de forma general les puedo decir que los los pesticidas se se pueden trasladar a nivel de campo y también dentro del procesamiento como había comentado anteriormente cómo es cómo es que una autorización sanitaria determina que no haya riesgo de contaminación ¿no es cierto? principalmente es el agua podemos tener agua contaminada con residuos de fipronil y otros ¿no es cierto? que puedan ser lavados a nuestro nuestro producto de exportación y finalmente estas estas partículas se 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 peguen o se adentren ¿no es cierto? y y y cuando se analicen den positivos a esto entonces bajo esas circunstancias existe esta posibilidad bueno tenemos otra pregunta por Ángela ella nos pregunta ¿cuánto es el tiempo máximo que da SENASA para entregar los certificados fitosanitarios una vez que el ingeniero haya inspeccionado la carga? ya los tiempos podemos decir de forma general que o de forma práctica que que regularmente es de un día para otro ya después de la inspección pero hay que considerar que en algunos casos se generan observaciones o muestreos para análisis de laboratorios ¿no es cierto? que determinan un mayor tiempo entonces bajo esas circunstancias de acuerdo al Tupa ¿no es cierto? la ley de trámites administrativos tenemos siete días para para poder resolver esas solicitudes nos consultan Pamela ¿se cuenta con un directorio de plantas de empaque autorizadas por Senasa? miren si el directorio implica teléfono este correo electrónico y datos más específicos de cada planta podría decir que tenemos un directorio limitado ya lo que tenemos es la información de la razón social de aquellos plantas que están certificadas por el Senasa acordémonos que la certificación es una medida y como medida nosotros certificamos solo aquellas plantas que requieren de tomar medidas por el país importador entonces no son todas las plantas por ejemplo ustedes me dirán las plantas de cacao ¿tiene usted un registro de todas ellas? no tenemos las plantas de cacao ¿por qué? porque a nivel internacional no piden esa certificación entonces pero por ejemplo para las plantas que exportan como habíamos visto en el ejemplo que les he presentado granos de quinoa para China si las tenemos registradas tenemos toda una lista ahí que se las he mostrado ¿cierto? hasta la semana pasada creo habían algo de 135 igual pasa con la uva ¿cierto? que si tenemos la palta los cítricos y otros productos que si requieren las medidas ¿no? si requieren mayor especificidad contáctenos envíennos un correo electrónico y nosotros les vamos a proveer de la información más a detalle bueno tenemos otra pregunta de Robert se han animado a realizar más consultas esperemos terminar con todas aquí nos dice Robert ¿qué pasa si el fitosanitario es decir el inspector imprime el certificado pero sale con el QR no bien hecha ¿no? con las letras mal indicadas y esto merita algún inconveniente en destino a su arribo ¿qué pasaría en ese caso? mire si se genera el inconveniente hay dos puntos ahí que tratar uno que el QR nos permite verificar en línea el certificado ¿cierto? si no se lee también nosotros ya hemos comunicado a los diferentes países de exportación que pueden verificar a través de un enlace que el SENAS ha generado que lo lo llamamos verify que lo tienen todas las autoridades y a través de eso pueden verificar y si se generan observaciones cierto es importante que nos lo hagan llegar que me hagan llegar principalmente a mí porque yo yo me contacto con todos los los países tengo el contacto de los diferentes países para enviar argumentos que finalmente no determinen un rechazo o un retraso en su importación el destino entonces de esa manera podemos actuar Elizabeth nos dice ¿qué sucede cuando SENASA no detecta la plaga y si se detecta en el mercado internacional ¿cuáles serían las sanciones y cómo es el proceso de retorno en ese caso pone como ejemplo el producto cebolla amarilla para exportar a Colombia en Colombia al detectar una plaga nociva lo que hacen ellos es directamente rechazar ese envío y tiene dos opciones ¿cierto? tiene la opción de retornar ese envío a nuestro país o tiene la opción de posterior me parece que es posterior a los a los a los seis días o doce días que determinan la incineración la eliminación de la carga ya para el regreso a nuestro país esa carga tiene que seguir el proceso regular de como forma parte de una importación hay hay un proceso de inspección si es que si es que esa carga no ha sido nacionalizada pero en este caso es un rechazo al ser un rechazo no se no sigue el proceso de nacionalización entonces es un proceso de importación de inspección previa al ingreso a nuestro país tenemos la pregunta de Patricia ella nos dice hay un mínimo de peso o unidades o etcétera para que se realice las diligencias en este caso el certificado fitosanitario es impedimento para las exportaciones o es porque normalmente son solicitados por el país importador el certificado fitosanitario es el documento que ampara los envíos y es un requisito del país importador una de las medidas que se establecen o la más básica de las medidas como había comentado en la exposición es la certificación fitosanitaria que incluye un proceso de inspección y emisión del documento en físico ya entonces eso es en base a lo que se establece por el país importador ahora los países importadores cuando ven un nivel de riesgo mucho más alto establecen otras medidas como las que había mencionado para quinoa plantas autorizadas sanitariamente con resguardo requisitos de listas para envío a China verificación de trazabilidad y otras medidas que finalmente determinan que que el riesgo que se genere con respecto a esas plagas sea eliminado mitigado entonces entendemos para terminar esta pregunta que las solicitudes de las autorizaciones o permisos va en base a la presentación del producto más no en el peso o unidad correcto o si hay un peso y unidad mínima entendamos que es estoy entendiendo que la pregunta está enfocada en qué cantidad debe inspeccionar SENASA y solo si es necesario presentar esa cantidad la respuesta a eso es que el SENASA inspecciona la totalidad de la carga se le tiene que presentar al SENASA la totalidad de la carga y SENASA de forma aleatoria es que debe extraer una muestra representativa de tal manera que estadísticamente nos dé la seguridad de que no se está trasladando plagas esa es la respuesta es importante que la información que se les dé sea de primer nivel y yo agradezco y saludo eso y estamos para ayudarlos ¿cierto? ustedes son una fuente de de vía para para poder informarlos y tengan mi predisposición en cualquier duda detalle adicional llámenme por favor y así este sigamos creciendo como lo venimos haciendo muchas gracias siempre con el no no